el peregrinar de Sandoval hasta volver al rebaño siete años después de que le abrieran la puerta de salida. A lo Ramón Ramírez, Gail Sandoval también supo lo que es ser rechazado por el club de sus amores, el Guadalajara, y volver varios años después para reivindicarse. En este caso fueron siete los que debió esperar, ya que abandonó Verde Valle Triste en 2010. Pero qué mejor que lo cuente alguien que lo entrenó en las fuerzas básicas como Mario Arteaga. Es un caso especial el de Gail porque él llega a Chivas y no se queda a prueba. Después en su peregrinar regresa como refuerzo. Va a ser un aporte interesante el que él haga, expresó para medio tiempo. El volante de 22 años empezó su carrera en el Club Deportivo Oro, en tercera división, tras el cual pasó a estudiantes Ticous, para luego finalmente ser fichado por Santos, donde se destacó tanto que llamó la atención del rebaño. La etapa más importante del fútbol es la de los 15, 16 años. A Ramón Ramírez en su momento no lo quisieron en Chivas en sus fuerzas básicas y después fue una parte importante para ese equipo de las Super Chivas, recordó además Arteaga. En esa etapa de los 15, 16 años cambia mucho su fútbol. Considero que es la más importante, porque o despegan o se quedan. Si eres constante, cuando cumples 17 o 18 años ya jugaste en primera división. Pero ahí vienen muchas desatenciones tanto en lo físico como en lo mental y el jugador ya no es completamente dedicado al fútbol. Esa es la etapa y en esa etapa fue cuando Gale fue a Chivas y así se le han ido muchos jugadores. A otros clubes les pasa lo mismo, añadió el timonel. Con la Sub-20 de Santos en 2013, Sandoval disputó con el Tri un torneo en Italia, en el que su fútbol gustó a los visores de Roma, que decidieron llevarlo a prueba. Y de ahí se ganó el apodo del italiano. Se lo llevaron creo que 10 días y son jugadores que llaman la atención por sus cualidades especiales, el caso más visto es el del Chaki Lozano, reveló Arteaga. En ese momento me tocó formar la Sub-18 y me tocaron todos los chavos 95. Ahí fueron los primeros llamados de Gale, Chaki, el avión Ramírez y una serie de jugadores que ahorita van a empezar a mostrar, cerró Arteaga.